Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos a punto de presentar a nuestra bebé. Ya tiene, ¿cuánto? Como 20 días. Todavía no cumple ni siquiera el mes. Todavía tenemos a una recién nacida. Así que, como ya les habíamos dicho anteriormente, que cuando la bebé ya estuviera más grandecita, íbamos a presentarles a Summer. Así que, aquí la tenemos. Súper contento, gente. Alegre, alegre. Yo sé que muchas personas nos han estado escribiendo. Nos han escrito muchísimas personas que la quieren conocer, que cuando la presentamos... Y, pues, chicas, se siente bastante bonito que hayan muchas personas pendientes, dándole cariño a Summer. De verdad que se les agradece mucho. Y, pues, ya se llegó el día ahorita que ya la vamos a presentar. Ahora sí, que la vean. Sí, porque habíamos dicho un día... Y mira, la gente sí me escribió, Elsa, porque ese día ya teníamos todo planeado. Incluso fue cuando me planché el pelo, porque andaba el pelo colocho. Pero ese día yo me fui a comer unos tacos. Bueno, yo me enfermé y por eso no se pudo grabar el video. Pero ahora, pues, aquí tenemos ya a la bebé. Aparte de eso, le hicimos una sesión de fotos demasiado bonita, una sesión de fotos de recién nacida que se las vamos a estar... Bellas. Se las vamos a publicar después de este video. Después de este video. Como una hora después de este video, les vamos a publicar las fotitos de la niña que están bien bonitas. Pero antes, David, vamos a enseñar, vamos a ir enseñando ya a Summercita con las fotitos desde que nació. Estas no son fotos profesionales, son las fotografías que nosotros como padres le hemos tomado a nuestra hija. Entonces, para que ustedes vayan viendo desde el momento que el que nació... Desde el momento que nació. Hasta ahorita, hasta hoy en la mañana que estaba a punto de bañarla. Entonces, bueno, David, empecemos con la primera foto y aquí les presentamos a Summer cuando estaba recién nacida. Ahí está. ¿Qué opinas, David? Mira esta cosita tan guita. Demasiado bella. Demasiado bella, gente. Demasiado hermosísima. Ahí tenía como segundos de haber nacido. Segundos de haber nacido. Segundos de haber nacido. ¿Quién le tomó esa? Esa es la que tomaste, papá. ¿Vos la tomaste? Porque a mí me estaban costurando la cuchara. ¿Yo sí? Sí. A mí me... Es que yo le tomé muchísimas fotos, gente. Ajá. Entonces, ahí estaba ya recién nacidita. Ya luego es aquí cuando nos trasladaron al otro cuarto. Mira, David, cuando ya está con la sabanita. Mira que linda. Mira que ha crecido su tantito. Sí. Ha crecido. Aquí está ya conmigo. Ahí le estaba dando ya las primeras onzas de calostro. Está súper cómoda conmigo. Y aquí... Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Qué coña. Pues chucha. Queremos ver los comentarios. ¿A quién le ven ustedes parecido? Ajá. ¿A quién le ven? No, mira. Ahí estaba dormidita. Ya estábamos a punto de irnos del hospital. Estábamos como a un día de irnos. Y yo le dije, no, yo le tengo que tomar esta foto. Porque esta niña, dije yo, es igualita a mí. Entonces... ¿Por qué? Porque es verdad. Diendo, estos ojitos son los míos. Entonces, yo le voy a tomar esa fotito. Mira qué cosita tan bella. Vamos con la siguiente foto. Dios mío. Así fue como salió del hospital, gente. Exactamente. Ese fue su outfit para poder salir de una manera triunfante del hospital. Le pusimos ese trajecito amarillo porque, pues, dicen que es tradición y buena costumbre sacarlas con el trajecito amarillo a los bebés recién nacidos del hospital. ¿A quién está otra vez? Con su chuponcito nombre. Precioso. Me encanta. Para que sí les recomiendo que si ustedes van a parir, ya a dar a luz, ya van a tener a su bebé, que le pongan el trajecito amarillo porque se ven demasiado lindos de amarillito. Vamos a la siguiente fotito. Ahí ya la llevábamos rumbo a la casa. Una sensación demasiado inexplicable. Yo siempre miraba videos que decían que no había así como sensación más inexplicable, pero al mismo tiempo placentera que el momento en el que ya llevas a tu bebé a la casa, ya llevábamos, ay, no tengo ganas de llorar. Ya llevábamos, ay, no, no puedo hablar, seguí vos. Sí. No sé. Sí, demasiado bonito, gente, la verdad, demasiado. Como dice, una sensación inexplicable, gente. Después de ver todo el proceso que Elsa pues la anduvo en el vientre, que uno solo se la imaginaba, es como yo, gente, yo me la imaginaba siempre, siempre, visualicé, pero ya verla aquí, gente, ya es algo inexplicable. Vamos a ver la siguiente fotografía, Dave, ahí está ya, mírala. Ahí está. Sí, ya está aquí, ya está durmiendo. Igual que la mamá con la boca abierta. Ajá, sí, igual la boca, te echaron sal la vez pasada dentro de la boca. Ajá, yo se la cierro cuando se la veo abiertita para que no, como vos. Bueno, aquí otra fotito, mira, Somersita. Bien dormidita. No, dormidita. ¿Cómo duerme de Somersita, Dave? Gente de Somersita, uno quiere dormir así, cerquita así del pechito de Elsa, de la chichita, escuchando como los latidos del corazón de Elsa, escuchando hasta las tripitas, todo, ahí es feliz. La ponemos siempre en el Moisés, pero ella hasta llora y llora hasta que está, y yo con todo el gusto del mundo, o sea, la voy a poner conmigo. Para mí no es ningún problema ni nada. Yo sí voy a dormir con mi niña. Y aquí la tenemos, mira, Dave, bien dormidita. Ay, con esa pechocha de papi. Esa fue después de que le dimos su pepito en la almohada de lactancia, en el mueblecito. Vamos a ver la siguiente fotito. Mira, Dave. Así es lo que le gusta a ella, mira qué. Así también anda, ajá. Ya ahí ya vamos viendo cómo va creciendo, ¿verdad? Viste que cómo va evolucionando la pepe de ella. La primera comparada con esa. Ajá. Vamos a la siguiente foto. Mira, es que le encanta comer. Le sacó el diente a Dave, que Dave dijo un barril sin fondo para él. Entonces si come, lleno todos los días que le terminen ahorita, ve, cómo creen que esté comiendo. Está comiendo. Vamos a la siguiente foto. Esta fue hoy antes de bañarla. Esta fue hoy. Me quedó viendo. Te voy a tomar una fotito para ponerla en el video. Digo yo, esta fue hoy, chicos, antes de bañarla. Y estaba ahí como, ay, no sé. Además, Homer nació con una marquita en la frentecita rojita. Y el mito dice, dice la leyenda. A mí no me crean que los bebés que nacen con una marquita roja en la frentecita es porque, ¿por qué, Dave? Porque lo besó un ángel. Porque lo besó un ángel antes de nacer. Entonces, no sé. Y esa es la otra fotito, Davey. Mira. Aquí tienes, esa es tu boca. Mira. Sí, ahí tenemos a, mirada, ya va creciendo. Ahora bien, aquí la tenemos ya, Davey. La querés enseñar físicamente para que le vean su vestidito y todo. Y eso sí, yo ya después de este video, después de que ya la gente ya la vio, yo voy a subir muchas historias. Y muchas fotos, yo también, entre la mera neta. Yo estoy loco por subir tantas experiencias bonitas que hemos hecho, que las hemos querido compartir con ustedes. Como cuando se ha estado bañando, cuando le hemos vestido unos trajecitos demasiado bonitos, cuando hemos ido al pediatra. Es un momento que uno ha querido compartir con ustedes. Pero como no habíamos hecho esta presentación así oficial, pues no nos habíamos guardado, pero hemos estado locos, gente, para que ustedes se den cuenta. Pues así, que compartan todos estos momentos bonitos. Cuando yo, gente, yo hasta en una pecherita, Elsa me puso una pecherita para yo andarla así como cangurito, así, o sea, demasiado, demasiado, pero como dice Elsa también, ustedes saben, Elsa también está enferma, yo he hecho cosas. No, yo estaba, yo estoy recién, aquí donde me ven para, yo estoy recién parida, oye, yo estoy recién parida, señores. Le vamos a hacer cuentecita de Insta. ¿Qué dicen ustedes, gente? No sé, sí, 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 que tenga su hija, ahí que saque, que suba la foto. Las profesionales. Las profesionales, las que sale ella sola. Papi, ya me dio mil. ¿Quieres presentarla a usted? A ver. Yo no, yo no puedo, aquí, yo lo. Gente, yo creo que Somercita sufre conmigo, porque cuando yo la agarro, son mucho piquitos lo que yo y hasta conchitas de papi. Ah, papi, sí me molesta. Eso, aquí está, viene esta dormidita, a ver. Está hermosa. Hay que quitarle la cobitita para crear su outfit. Ella se cambió bien, bonita, hoy, porque dijo que quería salir. Ella dijo que quería salir presentable, dijo. Para ustedes, aquí está. ¿Qué te parece? Mirá, qué preciosa. Mira, miren esto, ve. Ahí está. Y como la gente cree que sí la logran ver. Yo creo que sí, como no, mira. Ahí está. Esta es nuestra bebé. Aquí está, mirarla, sí se ve bien. Anda, acércate a ver si se ve bien. Y bueno, gente, yo les tengo, quiero consultarles algo, quiero hacerles una pregunta. Una encuesta. Una encuesta. Por favor, todos los que están aquí viendo este video, quiero que en los comentarios me digan, pero sean honestos, gente, no importa si usted es seguidor mío, no importa si usted es seguidor del Cita, ¿a quién le hayan más parecido, a Elsa o a mí? Porque Elsa dice que ella le haya parecido a ella. Y hay personas que dicen que se parece a mí. Esperame, es que mira qué pícaro. Elsa dice que se parece a ella, pero las personas dicen que se parece. O sea, yo digo que yo, pero tú a la gente. Ajá, qué bonito. No, qué va, pues. Yo voy a ser honesto, los ojos se los hago igualitos a los de Elsa. Los ojos son los de Elsa, que vean así como que chinitos los ojos y eso. Yo le amé a mi papi, obviamente así videollamada, y mi papi me dijo, sos vos, David, me dijo. Y quién más que yo, pues que te vi nacer, que te vi, me dijo, así eras vos de pequeñito, me dijo. Y hasta me mandó una foto de cuando yo estaba recién así, pues, así cuando estaba pequeño. Y pues creo que sí se parece. Pero, ¿qué piensan ustedes? Basado en la foto que están viendo y basado ahorita en el video, ¿a quién cree que se parecen? A Elcita o a mí, dejen todo en los comentarios. ¿A quién creen que se parece? ¿A David o a Elsa? A David o a Elsa. ¿O tiene una combinación de los dos? Porque es una combinación, sí, porque pueda que agarró cositas de... ¿De ambos? De ambos. Entonces, ustedes no se imaginan. Gracias por todos los mensajes. Por preocuparse por los comentarios, por las recomendaciones. Sí, gente, gracias a todas las personas de que... Por querer a la niña desde que estaba en el vientre. Por querer a la niña desde que estaba en el vientre. Por recomendarnos tantas cosas, ayudarnos, decir, miren, haga tal cosa. O miren, pónganle esto, o esto, o esto. O sea, eso vale mucho para nosotros, que tengan tanto aprecio y tanto cariño a la niña. Y tantos mensajes que digan, presentenla, presentenla, presentenla. Se siente tan bonito, gente, de que la niña tenga tanto cariño, tenga tanto amor. De verdad.